Hola que tal, se de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para farmear habilidades Esta es una actualización de video Principalmente para las nuevas personas que están iniciando debido al nuevo mundo de Dark Side of Dimension Pero también un video recordatorio para todas las personas que ya llevan tiempo dentro del juego Cuáles son los mejores tips para poder farmear las habilidades Existen dos maneras principales de sacar habilidades La primera es la manera tradicional, ir al portal, enfrentarte a un duelista legendario Ya sea de cualquier mundo o de algún evento Y de ahí con las recompensas sacar alguna habilidad Tengo varios decks genéricos que subí para farmear a muchos personajes Tienen varias opciones y la mayoría son baratas y rápidas Si quieren ver ese video con todos los decks Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video Tienen 3 decks y aparte la opción meta Que es lo más sencillo Que muchas veces es por lo que se va la gente Ya que pues gasta sus gemas siempre en un deck meta Pero bueno, en ese video también especifico que pueden hacer uso de los multiplicadores Dependiendo del deck que estén usando Y además, si está la campaña de recompensas adicionales Que es la que está precisamente ahorita Pues van a obtener mil de recompensas extra Estas siempre te dan un cofre extra aunque pierdas Entonces está muy bien Ahora, obviamente algunos farmeos son más lentos que otros Y algunos sacan más recompensas que otros Pero la forma más rápida de sacar habilidades Es si está esta campaña Y la segunda forma de sacar habilidades Que es precisamente en el PvP Puedes irte al PvP Y aquí ya sea en duelos igualados o duelos informales Te puedes meter y también te pueden ir dando más habilidades Obviamente en duelos igualados puedes aprovechar e ir subiendo de rangos Te metes con tu deck meta, se lo pones a algún personaje que quieras sacarle sus habilidades Siempre y cuando el deck meta pues no necesite de alguna habilidad en específico Y listo, puedes ir aprovechando, sacando habilidades Más subiendo de rangos Pero la forma más rápido de aprovechar la campaña de recompensas adicionales Es con un deck suicida Con un deck suicida vas a estar perdiendo Pero vas a estar perdiendo rápidamente Ahorita voy a mostrarles un deck de ejemplo para perder en un 2x3 Y bueno, otro pequeño detalle que muchos han sentido Es que en duelos igualados te dan más habilidades en comparación a duelos informales Esto no está comprobado Puede ser simplemente un efecto placebo De que por lo menos le ven una utilidad adicional a duelos igualados Y dicen, no, pues sabes qué, mejor acá O que también, que en duelos igualados hay personas que sí juegan bien Y que simplemente te van a matar luego luego Mientras que en duelos informales hay personas que incluso te trolean Y que, ah, eres un deck suicida, sabes qué, te voy a matar Voy a esperarme a que salga mi combo súper chingón y quiero probar Y listo Entonces, tal vez sea eso Pero en teoría debería ser la misma probabilidad De que te suelten las habilidades duelos igualados, duelos informales e incluso portal Pero bueno, no hay nada comprobado Así que, pues bueno Sería una razón para preferir los duelos igualados Incluso porque ahorita ya ni siquiera bajamos de rango Bueno, al menos que estés en leyenda 2 o 3 O que no quieras perder tu racha de victorias Pero también los duelos informales tienen algo positivo Que es que te puedes encontrar a personas Que también estén jugando con un deck suicida Y por lo tanto, ellos se van a matar primero Y tú ganarás más recompensas Creo que ganas como 4 mil, 5 mil de recompensa Por lo tanto, pues sería el doble Mínimo sería el doble Así que le pueden encontrar cosas positivas a cualquier caso Ahora sí, vámonos a ver lo que es el deck El deck es uno de los más rápidos Yo lo optimicé para que no tengamos casi interacción con el oponente El deck lo que buscamos es bajarnos puntos de vida Hay muchísimas cartas Pero aquí estoy poniendo de las más baratas Por ejemplo, el apoyo de fusión Que te la da Zane al farmearlo También tenemos el monotune Que te la da Pegasus Y también tenemos la litografía Que te la da Ishizu Hay muchas más cartas Que te bajan puntos de vida también Simplemente puedes filtrar Porque, hey, magia y trampa Que me reduzcan LP Reducir LP y que sea para ti Y listo, ahí empiezas a buscarle Cuál es óptima para ti Pero también algo muy importante Es que metas cartas Que te puedan matar a ti mismo Para no depender de que tu oponente te ataque Esto quiere decir Las cartas que primero mencioné No las puedes activar Si tienes menos puntos de vida O sea, no te puedes matar Pero, las cartas que sí te pueden matar Es el Dadofon Esta, si toca creo que Uno o seis Recibes mil puntos de daño No importa qué Si la puedes activar Esta te la dan en el Life of Overlord O la Selection Box Vol. 1 Entonces, ahorita que está Está perfecto para sacarla Es una opción Nada más que dependes de la suerte Y la mejor de todas Y que siempre puedes obtenerla De forma barata Es la Destrucción del Destino Esta carta te la da Aster Entonces, es la mejor Ya que te quita tres cartas Del tope del deck Y por cada carta que sea de Magia Trampa Te quita mil puntos de vida Como tu deck está hecho De puras cartas de Magia Trampa Son tres mil asegurados Y te puedes matar Y la última carta Es Apuesta Esta, como no tenemos monstruos Pues básicamente Con que tu oponente te enseñe un monstruo Te aseguras De que recibas mil puntos de daño Y es otra carta que te puede matar Eso te la dan los hermanos Paradoja Por subirlos de nivel Y lo único malo Es que Pues es una carta que interactúa Por eso es que No la recomiendo tanto Así que si no la tienen No hay tanto problema Y bueno Pueden rellenar con cartas de robo Golpe de Haces La de las más baratas También yo tengo Hace el vacío Pero no es necesario Cartas de robo Las que quieran O más cartas Para bajarte puntos de vida Yo simplemente Lo quise optimizar Para que no dependiera Absolutamente En ningún momento De mi oponente Pero bueno Vamos a probarlo Como dije Yo estoy ahorita En un rango Que no quiero bajar Ya estoy a punto de subir A platino 1 Así que Mejor cuando suba Platino 1 Sigo farmeando En duelos y volados Por lo pronto Voy a ir a duelos informales Entonces Le pego a los duelos informales Nada Vamos a ver Un Chaz Y ahorita estoy buscando a Scott Porque Bueno La verdad es que no quiero Ninguna habilidad de Scott Pero Pues es el único Que estoy usando En este momento Y a todos los demás Tengo un máximo Entonces no hay problema Va Tuve dos cartas de robo Muy bien Lo malo es que Empieza mi oponente Preferiría yo haber empezado Para sacar Rápido Mi carta de trampa Colocar la boca abajo Terminar turno Y listo Ah mira El también se está destruyendo El es un de justicia también También le recomiendo mucho Poner el botón En sí Para activar su carta de trampa Lo más rápido posible ¿Dónde está usted? Saca otra carta Litografía Precisamente lo mismo Este es otro ejemplo De carta que puedes activar Pero pues es lo mismo Son 800 Punto de daño Si la tienes La quieres Va Y listo Se eliminó Va Este es otro ejemplo Ahorita Voy a ver si lo puedo Checar su deck De dos maneras Ahorita ganamos Gracias a que Él se suicidó Esta es otra De las buenas cosas Que tiene El farmeo En duelos informales Que hay otras personas Que están haciendo Exactamente lo mismo Y por lo tanto Vas a tener 5000 En lugar En lugar de tener 2000 Que eso es seguro En duelos igualados Aquí en duelos informales Por lo menos Puede ser Que tengas una recompensa De 5000 Y puedes sacar Más habilidades En teoría Vamos a ver su deck Porque creo que tiene Una buena estrategia También Estrategia es Ah bueno Mira por ejemplo Sigrón del cosmos Es otro ejemplo De 1000 puntos de daño Y si no tienes Una carta Pues puedes activar Las tuyas Puedes activar Mundo turn O puedes activar Lo que sea En respuesta A la activación De tu carta Puedes encadenar El Sigrón del cosmos Desterrarlo Y pagas 1000 puntos de vida Está bien Y lo que hace Donde está usted Si controlas Un monstruo de nivel 1 Boca arriba Añade a tu mano Desde tu deck Un monstruo de nivel 1 Durante la end phase De ese turno Recibe 2000 puntos de daño Si no invocaste De modo normal A ese monstruo añadido Entonces está perfecto Porque te recibes 2000 Entonces esta es una opción Lo único malo Es que pues dependes También de monstruos De nivel 1 Y sacarlos Por ejemplo Con habitación de encantar Pero vale Es otra opción Muy buena por parte De esta persona Muy buena por parte De foresteps Ah y antes que se me olvide Un último tip Recuerden que tienen Los objetos Pueden poner El potenciador De resultados Y con eso Tener aparte Otros 1000 De recompensas Además de la campaña Y bueno Esto es en cualquier lado Duelos informales Duelos igualados También tienen objetos Aquí Y también Incluso en el portal Pueden usar Los objetos Simplemente se van Y le pican duelo Y antes de empezar El duelo Aquí tienen objetos Y listo Potenciador de resultado Empieza su duelo Y tienen 1000 extra En cualquier caso Pero bueno Esos son Todos los tips Que les tengo Los mejores tips Y el deck Más rápido Para farmear También Y como ya les había mencionado Lo mejor es Siempre esperarse A la campaña De recompensas adicionales Para que tengan Aún Más Recompensas Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Como farmear Rápidamente Habilidades Como sacarlas De una manera Eficiente Y por mi parte Eso será todo Nos vemos En la próxima Bye bye Música Gracias por ver el video.